¿Y ahí están largando ya? ¿Empezó? Sí, empezó, ¿eh? Ahí está, mirá. Empezó la alargada... ¡Epa! Quemando gomas algunos, ¿eh? Sí, o quizás con algún problema. O con algún problema en el motor. Ese no llega a San Isidro. Bueno, ahí están, largando en este gran premio del Bicentenario que los llevará... O sea, mirá. ...por todo el norte del Gran Buenos Aires. Primero Vicente López, luego San Isidro. Salen... No, salen quemando gomas, propósito para dar el espectáculo, claro. Salen los autos y dos motos, fíjate, custodiando cada uno, ¿eh? Sí, son las 50 motos de la Gendarmería, ¿eh? Pero qué espectáculo están dando. Todos acelerando a fondo, arando, como se dice habitualmente. Claro. ¿Ves? Dos autos y motos. Dos autos y motos. Las 50 motos entonces irán intercalando en cada una de las líneas de salida. Fíjate, ahí están los autos históricos. Esa es la chevitú que te decía. Es la de Cupeiro. Mirá cómo salen, ¿eh? Arando, pero violentamente, ¿eh? La gente festeja, por supuesto. Qué buena imagen. Y las de motos de Gendarmería también las vi... Saliendo rápido, ¿no? ...arando, ¿no? Se pueden ver desde los edificios. Algunos con banderitas argentinas en sus laterales. Salen diferentes Ford, también los Chevrolet, Camarita de la Ciudad. Así se ve entonces el corazón porteño, el corazón que significa el obelisco, la 9 de julio. Y los autos, ahí están. Mirá, también los autos de gobierno de la ciudad, ¿no? A ver, exactamente. Gendarmería. Faltan algunos autos todavía, pero no muchos más, ¿eh? Ya está terminando esta alargada. A ver, ¿quién más? ¿Quién más está alargando ahí? Bueno, ahí están los autos históricos ahora, ¿eh? Ya alargaron los de TC y ahora alargan los autos históricos que vos contaste. Claro, primeros autos del Turismo Carretera, TC Pista, y empiezan a salir los históricos. Pero para abanarar también, vamos a ver, a ver, a ver qué es la realidad espectacular hace. Imagino que no. No, 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 no.